Como la tradición purepe-chalomarca, este año en casa de la señora María Salud Ramírez Caballero, Mamá Coco, se expuso un pequeño altar debido al poco tiempo que ha pasado desde su partida física. Es un altar chico, este año hicimos un altar chico como los que acostumbraba a hacer mi abuela. Entonces el altar grande ya va a ser para el siguiente año cuando la esperemos, va a ser como una fiesta ya para ella. Ahorita por las costumbres casi no permiten que muerte reciente la esperemos este año, sino hasta el año siguiente. El altar no está dedicado solo a María Salud, sino para dos integrantes más, a quienes Mamá Coco en vida recordaba en la noche de ánimas. Está la foto de Mamá Coco, está de su esposo y uno de sus nietos. La familia de María Salud se dice contenta de que turistas de diversos lugares del país y del mundo visiten su casa en Santa Fe de la Laguna. Pero pues la gente se conmueve y también le alegra visitar la casa. Se están tomando fotos donde se sentaba ella, están conociendo su habitación. Ahí hay algunas cosas de lo que le regalaron en algunos lugares que la invitaron y nada más. Entre los visitantes hay quienes en vida visitaron a Mamá Coco y regresaron ahora que ya no está ella. Hace un año nosotros venimos todavía cuando estaba la señora Mamá Coco y todos pasaban y saludaban. Y ya ahorita pues ya apenas tiene 15 días que no está, pero ya ahorita que pasamos pues ya se siente un poquito más solo y ya nada más tiene su casa abierta con pequeños recuerdos de ella. Otros más no alcanzaron a visitarla, pero les emociona estar en el lugar donde habitaba la mujer que según sus seres queridos inspiraron el personaje animado de la película sobre las tradiciones de Noche de Muertos. Me imagino que hace falta su presencia y pues que se ve triste el lugar, más por lo reciente de su partida, se ve triste el lugar. Es algo maravilloso que la gente siga viniendo a visitar este hogar donde ella radicó, que siga esa tradición que nunca se pierda y pues da gusto. La familia de María Salud asegura el próximo año se colocará un altar más grande, además de ofrecer tamales y atole a todo el que lo visite como marca la tradición purépecha. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.